Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto poderte recibir a través de este espacio. Soy Alex Zúñiga y vamos con la información, porque este fin de semana Yuridia desapareció de Instagram. Sí, la cantante exacadémica, segundo lugar de la cuarta generación de la academia, Yuridia, ha abandonado esa red social después de haber recibido muchos comentarios, ataques y de todo tipo de reacciones después de que dijera que tenía una fobia social y que no podía dar entrevistas y armar una controversia con los de Ventaneando, porque pues realmente ella también fue parte responsable de toda esta polémica. Y finalmente Yuridia se cansó de recibir ataques también hacia su actual marido Matías. Total de que entonces se armó el despapalle. Como decimos en México. Y entonces Yuridia este fin de semana simplemente anula sus redes sociales. Bueno, al menos el Instagram dice bye, ahí se ven, yo ya me voy. Obviamente esta decisión también ha sido criticada por mucha gente, no sus fans, porque sus fans la aman, la van a idolatrar siempre y ellos, por supuesto, la van a respetar. Yolanda Andrade nos dejó con la boca abierta este fin de semana también. No porque se fue de las redes sociales, sino porque tras meses de polémica recibió la bendición del Papa Francisco. Yolanda Andrade celebró 48 años de vida. Entre sus regalos compartió uno muy especial a través de sus redes sociales. La conductora de programas recibió la bendición del Papa Francisco directo del Vaticano en Roma. Les comparto esta bendición del Papa Francisco por mi cumpleaños. Fue lo que comentó. Te quiero, Papa Bergoglio. Jorge Bergoglio, gracias por tus bendiciones. Las reparto y comparto con tu querido México y el mundo. Escribió Yolanda Andrade en su cuenta de Instagram. Bien por ella, ¿no? Y bueno, el que reapareció este fin de semana a través de las redes sociales fue Fernando del Solar, este conductor que después de tener estos rumores de que estaba en estado de coma, ha publicado un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, donde ha dejado claro que está de regreso, donde manda, como siempre, pues ya saben que Fer es una persona con muy buena vibra y pues ha mandado un mensaje contundente a través de su red social. Le escribió Familia, ¿cómo están? ¿Ya preparados para recibir 2020 con toda la actitud? Desde la camita ya recuperándonos les comparto nuestro News con Del Solar. Agradezco todas las muestras de cariño y buenos deseos, grandes besos y abrazos para todos. Y compartió justamente este video donde vemos esta fotografía que le tomamos al video, donde es un video de estilo DF News, este portal donde se dan noticias cada semana y donde aparece Fernando, sí muy, muy, muy delgado, muy diferente a cómo se fue de Venga la Alegría y ya lo habíamos visto recientemente que había recuperado peso, estaba yendo al gimnasio, realmente estaba súper bien, pero desafortunadamente parece ser que el peso pues volvió a bajar muchísimo, él lo explicó, también tiene algo que ver con el hígado y los nutrientes y también de lo que nos sorprende mucho en este video es la voz, la voz se escucha con mucha debilidad, entonces no escuchamos una voz realmente vaya como debe de ser de Fernando Del Solar. Entonces bueno, de verdad es que los comentarios en las redes sociales fueron pues muchos de preocupación, sus seguidores realmente lo aman, lo quieren muchísimo, yo no entiendo por qué en las redes sociales también se volvió tendencia Ingrid Coronado y entonces todo mundo la ataca nuevamente por haber terminado su matrimonio cuando Ingrid Coronado estuvo con él en las buenas y en las malas, simplemente que hay cosas que desgastan un matrimonio y esa es cuestión de ellos, uno porque tiene que andar atacando en las redes sociales, pero bueno eso pasó este fin de semana, Fernando Del Solar manda mensaje, pero al mismo tiempo este video que él publica alarma a sus seguidores. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo, recuerda suscríbete luego le das clic en la campanita para que te avise que tenemos un nuevo video y seas de los primeros en verlo te mando un abrazo y recuerda que hoy, 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 regresamos en vivo en punto de las dos de la tarde para ti, hasta al ratito ¡Suscríbete al canal!